Chiquis, que no quería dejar Miami sin comer buena comida. Por supuesto. Pero ¿cómo hacemos si ya nos botaron del hotel y ya vamos camino al aeropuerto con todo y maleta? Y vean ustedes cómo llegó Chiquis y toda su gente a comer bien y bonito. Aquí está la imagen, justamente cuando Chiquis se baja y con todas las maletas. Es que venir a Miami y no comer comida cubana, imagínate tú. ¿Cuánto le das a Chiquis y su comida cubana? Un número 5. Un número 5. Si te tienes que bajar con las maletas, definitivamente vale la pena. ¿Y por qué no las dejaron en la camioneta? No, porque qué tal que le rompen la camioneta. A mí son capaces de robar. No, desarmadamente. Mejor precavido que tenía que lamentar. La camioneta es esa que cabía en todas esas maletas. Bueno, yo le voy a dar un 5 a que fue a comer esa comidita cubana, que me encanta. Pero también un 4, porque es que todas esas maletas deben haber ocupado una que otra. Pero también hay gente haciendo fina que quería comer la ropa vieja. Lo metieron en los baños y eso. Yo también le doy un 5, porque venir a Miami y no comer comida cubana, eso no se perdona. Ay, qué rico. Qué rico. Yo también le doy un 5. Yo también le doy un 5. Yo también le doy un 5.